En un hecho casi sin precedentes, en un hecho histórico, se podría decir, en un marco de unidad absoluta entre los movimientos, diferentes movimientos sociales, políticos, piqueteros, se dieron cita en el obelisco, en la Plaza de la República, que ha atinado el lugar, el nombre del lugar donde se reunieron, la Plaza de la República, justamente para comunicar lo que va a ser el inicio de un plan de lucha gigantesco a partir de mañana con una movilización hacia las oficinas de lo que ahora se llama Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Petovelo, y que va a tener réplicas en distintas, en más de 500 puntos de diversas ciudades y localidades del país. Estamos reclamando la entrega de alimento para 44.000 comedores que hoy no reciben ni un kilo de comida por parte del Gobierno Nacional y de la Ministra Petovelo, que se muestra absolutamente insensible a la situación económica que vivimos en el país. Desde que asumió este Gobierno, aumentó la pobreza. Estamos hablando de que tenemos 57% de la Argentina que está por debajo de la línea de pobreza. Se está aplicando un ajuste muy duro hacia los sectores populares, pero bueno, esto es a un plan de conjunto que viene a atacar a la mayoría de los trabajadores. Nosotros entendemos muchas veces que los tiempos políticos son determinados, pero hay una porción muy alta de la sociedad que hoy está sufriendo muchísimo y que esa espera tiene consecuencias hasta inclusive mortales, porque se nos mueren los viejos, los pibes. Es una situación gravísima, es una catástrofe social lo que estamos viviendo. Y la verdad que es tirar la situación, por eso nosotros estamos acá reclamando a Petovelo que esto es una cuestión de emergencia. Por lo menos en nuestro sector venimos discutiendo mucho la economía popular, la economía social, la economía comunitaria, como una forma de encontrarle un cauce a los problemas de derecho, de trabajo que hay en la Argentina. Tenemos algunas ideas que la hemos tratado de discutir con los diferentes gobiernos y por eso hemos armado nuestra herramienta gremial para dar discusiones y para intentar tener representación. Hoy la realidad de nuestro pueblo es que está sufriendo mucho, que está padeciendo niveles de justicia, de desigualdad, como nunca antes visto en la Argentina. Y lamentablemente nos enfrentamos un gobierno que ha decidido dinamitar todos los puentes de diálogo con todos los sectores de la sociedad, no solo con los movimientos populares y sociales de la Argentina, sino con el conjunto del pueblo argentino que tiene algún grado de representación. El problema es que las organizaciones cumplen una función en la estructuración de la organización de los trabajadores, como lo cumplen los sindicatos cuando cumplen con su obligación. Entonces, esta unidad es muy importante y los resultados que da esta unidad, que ya comienzan mañana mismo, con una acción de 500 cortes en todo el país, en lugares históricos como la Ruta 3, la Rotonda de Alpargatas, el Cruce Varela, la Rotonda de Lavallol, lugares históricos como Mosconi, como El Sur, como Córdoba, digamos, como puntos claves del país y de la historia del movimiento piquetero, van a salir mañana a reclamar lo mismo. La asistencia a los comedores populares y el aumento en los programas sociales que, como los salarios y las jubilaciones, han sido arrasados por la inflación. Las mujeres somos la primera línea de batalla en esto y creemos que es muy importante que ese rol que estamos asumiendo sea visible. Muchas veces es un rol algo que no se ve, pero si hoy ante esta catástrofe social no hay un estallido, es precisamente por esa mano que dan estas compañeras en cada uno de los rincones de nuestro país.